Un adiós Es lo que tienes para mí Otro adiós Lo que yo tengo para ti Ya te vas Pero te quedarás en mí Ya me voy Pero me llevarás en ti Y si alguien quiere ser aquí Lo que fui yo Que para amarte Inventé un nuevo modo que del amor Cariño ya lo sabes todo De eso que vivimos Tanto que sentimos Tú y yo Dile pues Que para amarte Inventé un nuevo modo que del amor Cariño ya lo sabes todo De eso que vivimos Tanto que sentimos Tú y yo Dile que no te bese Dile como te besaba yo Dile que no te abrace Como te abrazaba yo Dile pues Que para amarte Inventé un nuevo modo que del amor Cariño ya lo sabes todo Dile que no te abrazaba yo Dile que no te abrazaba yo Dile que no te abrazaba yo Que para amarte Que para amarte Inventé un nuevo modo que del amor Cariño ya lo sabes todo De eso que vivimos Tanto que sentimos Tú y yo Tú y yo